de JDC 23 2020, en donde estamos reclamando justamente el pago de las retribuciones económicas que le fueron suspendidas a la síndico desde la segunda quincena del mes de agosto hasta la actualidad, así como la reincorporación por la obstrucción y negación por parte del presidente municipal de Totolar, así como por los regidores, ya que en una sesión de Cabildo efectivamente la síndico dio positivo COVID y tuvo bajo el principio de la protección de salud, de acuerdo al artículo 1 y 4 de la Constitución Federal, solicitar un permiso que está establecido en la ley municipal en el 25, en donde no se tenía que exceder de 15 días naturales. Se solicitó ese permiso y aunado a esa situación, el presidente junto con todos los integrantes de Cabildo, hacen uso de esa petición y alargan el tiempo de la solicitud, derivado a que hay dictámenes médicos, derivado a que hay análisis clínicos en donde ya la síndico sale ya negativa, que ya pasó el proceso de contagio y de infección, que no está el virus activo. Hay evidencia, se mandaron a esa sesión de Cabildo a todos los integrantes de Cabildo e hicieron caso omiso a esa situación. Entonces, pues la síndico tuvo que presentar este juicio de protección.